La rima que fue la manera que se recorre por mi deña Yo sigo luchando, sigo con más A ver, mor, rapea mi Digo la rima que puede sonar, como le gusta escuchar Cada vez que me mueran Y se grabó con las patillas, ahora sí que se está bajo, ¿verdad? La rima que fue la rima que fue la rima que fue sonar Mientras que representamos el micrófono del color norte Mira poco a poco, paso a paso, vamos tumbando los mexicanos Y también a los payasos, dices que rapeas bien, que te la pegas de granato Pero poco a poco hermano, tienes que ir en retajo Yo te digo que soy raperos, ni tampoco soy inteligente Pero poco a poco voy a seguir hacia adelante, sin importar lo que diga la gente Yo no me viento como raperos fríos, no me viento como delincuentes Pero poco a poco te iré hacia adelante, sin importar, no me digan ya detente No me deten de que iré por siempre, porque yo tengo la rima que suena En los puentes, en los puentes, en mi cabeza, que salgo sin destreza Cojo dime mis libertes, vivo sin mucha pereza Porque pa' esa buena espada yo sigo, yo sigo improvisando Mira como poco a poco me voy empezando Pedir la batalla a un men que se la pega de grande Porque de tierra pero serio será desfraude No me la pego de grande ni tampoco das batalla No pasa la muralla, luego gritará voz falla Tira las doallas, siéntate payaso Pallas, payas, payaso, siéntate y calla Payasa, la firme tu hablas de payaso Mira hermano, eres hermano de tantazo De verdad, tienes un cuerpo recalles al angarzo Porque tu sabes que para mi es un puto ya payaso Mira, mira como dice esa coquita, ya se estima Habla así, porque de pasada me coquí a tu prima Pero bueno, esa vaina quedó en el pasado Me coquí a tu prima, a tu hermana y me convertí en su compañero El padre se quiso saber, no entiendo Porque mierda habla de esa mujer Tú deja de rapear